Sale, a ver chicos, entonces volvemos al video Te vas a AI Play, ¿vale? AI Play, aquí está el link Ese es el enlace, ese es el enlace que hay que hacer ¿Va? Listo, así de sencillo Tenemos que iniciar sesión Tienes que iniciar sesión con la cuenta Con la que juegas FIFA Es importante, esto es muy importante, con la que juegas FIFA, ¿vale? Ya vimos cómo hacer eso, entonces Para saber con qué cuenta juego Es en personalización Configuración online Cuenta EA Ese es el correo, ese es tu correo de FIFA ¿Vale? Para que no vaya a haber problema Ese es tu correo de FIFA, ¿ok? Una vez dicho eso, volvemos al navegador Entonces Hacemos ese proceso Arroba Así de sencillo Ponemos la contraseña que cambiamos Ahí está, me está dejando entrar Ya entramos Ya entramos perfectamente Ahora vamos a guardar Que cargue A ver Está cargando, me imagino Ya se tardó Me están hackeando Ojo Si les pasa esto, no se preocupen O sea, tan solo abran otra pestaña EA Play México Otra vez Me imagino que se quedó buggeado Vamos a entrar acá Ya tendremos que estar loggeados Mira, ya estamos loggeados Ahí está Esto lo cierras No pasa nada Se buggeó Bien, ya estamos aquí Esta es mi cuenta Esta es mi cuenta de FIFA ¿Viste? Bien Ahora vamos a darle Únete ahora Xbox One Porque yo soy de Xbox One Mensual Que son 65 pesos Pero antes de hacer esto Hay que hacer algo interesante Vamos a ocupar la aplicación Mivo Para pagar con esa ¿Me explico? Entonces vamos a hacerlo aquí Lo que yo voy a hacer a continuación Ustedes no lo están viendo Pero lo voy a platicar Yo lo que tengo aquí Es una aplicación llamada Banco Azteca Donde tengo ahí un poquito de dinero Y voy a pasar 65 pesos A mi cuenta Mivo ¿Vale? Lo voy a hacer a continuación Voy a Vamos a pasar Vamos a pasar 80 ¿No? Porque hay que usar 80 pesos Vamos a pasar 80 pesos A mi cuenta Mivo Ajá Cuenta es ¿Dónde está? Aquí está Vamos a pasarle 80 pesos Fíjate Le voy a dar No sé si se alcanza a ver Vamos a ver este Access Mira Lo voy a poner en pantalla Mira No enfoca muy bien Pero No enfoca muy bien chicos Perdón No enfoca muy bien Pero bueno Le voy a pasar 80 pesos A la cuenta Mivo Esto es para que ustedes También aprendan a hacer esto Ya le pasé 80 pesos Ahí está Listo Mira 80 pesos Envío a resaltar 80 pesos Ya está Listo Perfecto Y ahora si Mivo Me dice que recibí un depósito Por 80 pesos Abrimos Mivo Para ver cuánto tenemos en Mivo Tendríamos que tener 80 pesos ¿Vale? A ver si es cierto Ahí está Ay Casi la cago Espérate ¿Cómo te ha puesto? Así ¿No? Ahí está Mira Ay no se ve Es que es color blanco Pero bueno Tengo 83 pesos No se ve No se ve Es que tapo Pero tengo 83 pesos Entonces ya tengo 83 pesos Vamos a darle mensual 65 pesos mensuales Aquí está mi GameTar Mira Ya encontró mi GameTar Ya encontró mi GameTar Fíjate Si no fuera tu GameTar Ese es tu GameTar Tienes que ser tu GameTar Sale bro Este es mi GameTar Con el que juego FIFA Entonces Si es confirmamos Cuando doy confirmar Me abre otra pantalla Pero esta pantalla Está en inglés O sea me está mandando A una página de Estados Unidos ¿Ya viste? Entonces Lo que hay que hacer aquí Es esto Mira Ya viste Todo lo de EA Hasta abajo esta ubicación Hay que cambiar la ubicación No es English Hay que ponerle México Wey Español ¿Dónde está México? México México Aquí está México Español Ahí está Le ponemos México Español Y ahora sí Correcto Ahora sí 65 pesos Ahí está EA Play por un mes Correcto 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 Ahí está Vale Ahora sí Ya está ya completo Vamos a unirse Ya lo único que habría hacer Es cambiar Hay que agregar una tarjeta Esta madre ni la uso ya Esto no la uso ya Entonces vamos a agregar La nueva La de mi bomba Agregamos nueva forma de pago Tarjeta de débito crédito Y ahora sí La ponemos acá Otra vez Esto de los pagos Esto ya Cada quien no tiene Cada quien tiene su PayPal Cada quien tiene sus datos Esto es por sobre esto Lo oculto ¿Vale? No lo vayan a tomar mal Ahí está ¿Cuál es mi código? Ajá Está cargando Ahí está Mira ya la guardó Voy a darle suscribirse A ver si lo jala Estoy Suscribirse A ver cuidado Está cargando Me pide Me pido otra vez El código de verificación De la tarjeta 65 Ajá Ah que pendejada Otro método Siempre me pasa esto con Con Xbox Usa otro método de pago Madre mía bro Ah espérate Es que Ya sé por qué Tenía yo Fíjate 83 Ajá Tenía yo 83 Tengo 60 Me quitaron 20 pesos Es que esto lo hace Te lo van a rezar Tenía yo 83 pesos Yo tengo 63 Cuando registré la tarjeta Me quitaron 20 Hay que ponerle 20 A la tarjeta Porque tengo 63 Y esa madre Cuánto cuesta 65 Me faltan pesos Te retienen 20 pesos bro De la tarjeta Para comprobar que si Se funciona Por eso también la declinó Me declinó el pago Porque pues tengo 62 pesos Esa madre cuesta 65 Por eso no me la dio Entonces le pasamos nada más 10 pesos Pues vamos a pasar el dinero Otra vez a la tarjeta mi Le pasamos 10 pesitos Chingue su madre 10 pesitos we Envío exitoso Listo Ahora sí Vamos a ver si efectivamente Tengo los 73 pesos 63 pesos A ver Llegó el depósito 10 pesos 73 pesos Ya quedó Vamos a intentarlo otra vez A ver si jala Va de nuevo A ver Va de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya quedó Efectivamente ya quedó Está cargando Ya quedó Ya quedó Ahí está Ya quedó Suscripción de EA Play Por un mes Ahí está Quedó Quedó listo Ya tenemos EA Access O EA Play Por un mes Ya quedó Era eso ¿Vale? Entonces listo Ya tendríamos en este momento En nuestra cuenta El mes Listo ¿Para qué? Para que cuando sea el primero de octubre Podamos usar esas 10 horas ¿Vale? Ya quedó listo esto bros ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela? Buena pregunta Para cancelarla Ahorita te enseño cómo Aquí está Ahí está EA Play ¿Ya viste? Ahí está EA Play ¿Vale? Abrimos EA Play Ahí está chicos Ahí está De hecho como tal Creo yo Aquí está Mira EA Play Hub Vamos a EA Play Hub A ver qué sale Es muy importante Que entiendan esto Para que no se hagan bolas El primero de octubre Aquí está Mira chicos El primero de octubre Te vas a ir a donde dice Si no me equivoco Es prueba de juegos Mira por ejemplo Madden ya está Aquí va a salir FIFA FIFA 21 va a salir aquí Como este ¿Vale? Entonces lo único que habría que hacer Es darle click al juego Y tendríamos que darle Donde dice Instalar Lo instalas Y ya después Vas a poder jugar las 10 horas ¿No? Obviamente la gente que lo reservó Pues ya lo tiene instalado La gente que lo compró ¿Vale? Por adelantado Ya lo tendría que tener instalado Chicos Eso es importante Pesa 38 gigas Entonces la gente que lo compró Pues ya Pues ya Nada más es como que lo descargas Reconoce la descarga Activas las 10 horas Y ya puedes jugar ¿No? La gente que no lo ha comprado Pues no se preocupe Simplemente descárguelo Tus 10 horas Van a empezar a correr Desde que tú abras el juego Y te salga el mensajito Hola a tal nombre Tienes 10 horas Y ya Cuando salga ese mensajito Papá Date prisa Porque ya empezó el tiempo Para cancelarlo ¿Vale? Para cancelarlo Lo que habría que hacer Esto ya lo podemos cerrar ¿Vale? Esto ya lo podemos cerrar Ya quedó Ya podemos cerrar esto también Ahora Fíjense bien Lo que hay que hacer Para cancelar esta madre ¿Vale? Y te regresa en tu lana ¿Vale? Es lo siguiente Vamos a irnos a Outlook ¿No? Aquí está tu cuenta Esta cuenta de aquí Es la de Este es mi correo ¿Vale? De FIFA y todo eso Te vas a mi cuenta Y en mi cuenta Hay una opción Que dice EA Play ¿Viste? Todas las suscripciones Todas las suscripciones Hay que darle aquí Click Todas las suscripciones Y aquí está Gracias por la vida hermano Aquí está Entonces Lo que tendrías que hacer aquí Mira Este lo compramos hoy ¿Vale? Lo compramos el día 22 ¿Ya viste? Fíjate El próximo cargo Será el 22 de ¿Qué? De septiembre ¿Ya viste? Entonces Tenemos un mes Entonces Del 22 de octubre Al 22 de septiembre Hay Digamos Un mes Y en ese mes Entra el primero de octubre ¿Correcto? Podemos jugar sin problema El primero de octubre Lo que tendrías que hacer Es en darle En administrar Y aquí le vas a dar Me dice ¿Vale? Cancela suscripción Cancela suscripción Te das cancelar suscripción Y aquí está Mira Cancela suscripción Y dice No me cobren No te cobraremos de nuevo Pero puedes seguir usando La suscripción Mira Hasta lo puedes hacer De una vez Cancelar ahora Y obtener un revolso Mira ¿Lo puedes cancelar ahorita? Eso lo tienes que hacer Cuando te chingues Las 10 horas Cancelar ahora Y obtener un revolso Entonces ¿Ya jugaste las 10 horas? ¿Viste? Y te dan 65 pesos Así de simple Así de sencillo ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!